Una decisión pues, de pronto a un año sería muy importante asentirar ese índice. El otro indicador es el de eficiencia, que es análisis de propiedades de los productos obtenidos 31, ese es netamente en los informes de CICER, que es vía planeación municipal. El otro índice, que para medir el ranking de desempeño fiscal, está el de requisitos legales, que es sobre la ejecución de la ley 715, 715-2001, sobre la ejecución del Sistema General de Participaciones. El otro índice, que mide capacidad de gestión, capacidad administrativa, y capacidad administrativa nosotros, por eso estamos ahorita, está en la profesionalización de la parte de funcionarios, el manejo que se ve a las tecnologías de información, y también está un índice muy importante, el de desempeño fiscal, el de gestión de recursos de ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, en esta capacidad de gestión es donde entra el indicador de ranking de desempeño fiscal. Entonces, en ese indicador de ranking de libre destinación, ya mostré en la gráfica anterior, cómo estamos en ese indicador, tenemos incrementos de crecientes, crecientes, perdón, entonces vamos, yo diría que vamos por buen camino, cuando el próximo año, digamos, cuando incorporemos los ingresos de ese proceso actualización que se hizo, que también hacía, desde el año 2000, 2001, no se hacía el proceso actualización, y tuvimos que hacer ese proceso actualización, tuvimos que darnos la pena, para precisamente mejorar eso, pues ya en ese ranking de desempeño fiscal, porque es que, si nosotros con esa estructura tributaria tan deficiente, que veníamos del año, ni el Estatuto Orgánico de Presupuestos del año 95, y mirando ese indicador, porque si usted mira los ingresos, si usted hace las comparaciones de ingresos corrientes de años anteriores, pues los ingresos no han crecido, o sea, han crecido exactamente el ITS. Entonces, el objetivo es asegurar exactamente el, 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 asegurar la parte financiera del municipio, precisamente, manteniéndolo en la categoría quinta, que fue una de las metas aquí en mis primeras citaciones del contenido, que fue compromiso mantener el, la que el municipio en categoría quinta, porque nosotros estamos en categoría quinta, pero bajo, casi, me lo raspando, si usted hace esa comparación, saque esos certificados de esos ingresos corrientes de libre destinación, pido en los 15 mil salarios, en los 15 mil salarios mínimos, pues les da en qué valor de salarios mínimos estamos, entonces, siempre estamos alrededor de 15 mil y pucho, 16 mil salarios mínimos, y siempre estamos, entonces, en un año que se haga una mala gestión, entonces, pues automáticamente el municipio se va a categoría sexta. Entonces, con esos procesos de actualización, de estatuto tributario, de estatuto presupuesto, y esa procesa de actualización que está atrás, entonces, podemos asegurar, efectivamente, la capacidad financiera del municipio del país. En ese desempeño fiscal, entonces, está también el de capacidad de gestión. Hay otro que mira aquí el entorno, relaciones con el consejo, hay que decirle, eso es todo este equipo, relaciones con el consejo, con los demás entes de control, en la legislación nacional, mira, en realidad no sé cómo verruga este IPEN, pero este IPEN está, nos diga para el desempeño integral. Nosotros, entonces, como les dije, estamos en el 73.2% de planeación A, que nos, tenemos, el de, el 73.2%, que fue el indicador que dio para el municipio de Paico, estamos en un nivel satisfactorio. Pues, en realidad, hay que subirlo a, el objetivo es llegarlo a sobresaliente, pero, pero en eso estamos. Siguiente. Tenemos aquí, para el comparativo de ingresos. Tenemos también comparativo 2002-2013, y obviamente en 2014, pues, toca hacer el comparativo, lo presupuestado con los recaudos acumulados. Entonces, tenemos aquí para, estos son parte de ingresos corrientes de libre destinación, no están todos, porque hay otros muy pequeños, pues, que no vale la pena pronto incluirlos, porque no, por su monto novedo, pero igual computa, el impuesto predial, el impuesto industria y comercio, el reteica, el sobretasa a la gasolina, las transferencias del Instituto de Turismo de Paico, el alumbrado público local, el següello, el ganado mayor, servicios de tránsito y transporte, avistos y tableros, y el último, creo que es pulque, estampillas. Estampillas, sí. Entonces, está el comparativo 2012-2013-2014, pues, en realidad, los crecimientos, los crecimientos, pues, son casi constantes. Como les dije, la idea es poderlos potenciar a crecimientos más, más por el crecimiento corriente, más por encima del IPC. Siguiente, sí. Aquí tenemos, el desempeño unical comparativo, ejecuciones presupuestales de ingresos. Aquí tenemos, año 2012, presupuesto, estamos comparando los totales de ejecuciones presupuestales, cuando se halla, en el año 2012, el presupuesto inicial fue 16.356 millones de pesos, y el presupuesto final llegó a 32.936 millones de pesos. ¿Por qué se dan esos incrementos? Por los convenios, por las secciones, por el superadis, por el rezagos, por el presupuesto que la ley permite, y es totalmente normal. En la vigencia 2013, el presupuesto inicial, 18.681 millones de pesos, y el presupuesto final, 38.337 millones de pesos. Para la vigencia 2014, que están hasta listo porque estaba julio, 21.989 millones de pesos, el presupuesto final, y estamos en un porcentaje de ejecución, ahorita, con acciones 36.824 millones de pesos. Para un total de presupuestos iniciales, de 57.026 millones de pesos, y un presupuesto final de 108.099 millones de pesos. Digamos, en las tres vigencias de esta administración. Siguiente. Entonces, aquí hay un comparativo, sí, conceder, estamos en realidad muy contentos por la obra. Anexo financiero, estamos aquí, ya este informe ya lo ha presentado, de los, de los, cofinanciación nación, de cofinanciación nacional, tenemos los respectivos convenios. Vamos a hacer mención de asunto a algunos convenios. Está el de segunda fase, centro de colectiva, su rendimiento. Desde el Ministerio de Cultura, el convenio, el Ministerio de Trabajos, desde el Ministerio de Cultura, está importante, también está, entre 3.571 millones de pesos, desde la Caintería de Trabajos de Palermo, igualmente, de 3.000 millones, el convenio, junto a los ordenes nacional, hay otro de 30 millones de pesos. Este fue el último firmado, por el Ministerio de Minas y Energía, para el diagnóstico de minería, de pequeña escala, por 30, por 494 millones de pesos. Para un total, ahí está en su informe, está el total, el total de cofinanciación nacional, con los convenios, que en un, en un control político pasado, se hizo llegar el soporte, cada uno de los convenios. Ya hace poco hice llegar este, al condeo municipal, el de, de pequeña minería, por 454 millones de pesos, también se hizo, la ley 1551, nos dice que debemos hacerles llegar, copia a esos convenios, al condeo municipal. Siguiente. Están los de cofinanciación departamental, tenemos, por valor de 5 mil, el total de cofinanciación departamental, por 5 mil 354 millones de pesos. Hay convenios importantes, los de plan alimentario, plan alimentario escolar, está, pues hay otros más convenios, por eso nos dieron 5 mil 354 millones de pesos. Siguiente. Tenemos, tenemos que este, este que yo estoy diciendo, que está supliendo, el sistema de alta regalía, se está supliendo, a lo que pronto, en otras administraciones, hicieron que fue, inundarse con, con crédito de la banca privada. Nosotros, en realidad, por buena gestión, Secretaría de Planación, se han gestionado proyectos, llámanse, confrontados, por 1.842 millones de pesos, se existían en alta regalía, tenemos el fortalecimiento, calidad educativa, compra de pitres, 160 millones de pesos, creo que el doctor, para los meses, se traigo, ¿no? Siempre le compran los pitres, proceso de compra maquinaria amarilla, también los 531 millones de pesos, proceso de compra maquinaria verde, por 221 millones 600, plan de ordenamiento territorial, por 326 millones 339 mil 900 pesos, estudio de estratificación, zona urbana y rural, ese es otro tema, que en la estratificación, venimos, creo que si no estoy mal, del año 2006, perdón, del año 91, venimos con el precio de estratificación, no diría cuánto hacen, del 91, más de 20 años, por 66 millones 060, un deo de forraje hidropónico, por 52 millones 211 mil pesos, y un programa de mejoramiento médico, por 123 millones 806 mil, para un total de 1.482 millones de pesos, de convenios gestionados, y tramitándolos, en el sistema general de regalías. Siguiente, tenemos aquí, que esto igual es parte de, sabemos que a nivel nacional, la cofinanciación, pues, tratan de ejecutarla de nivel central, y a nosotros, como entidades territoriales, que ya lo ha hecho, tratan de siempre, de ejecutar los ellos, y a nosotros, que simplemente nos dejan la obra. Entonces, de esto es importante resaltar el colector, por los 14 mil 204 millones de pesos, que están en ejecución, el de compra del precio, de los mismos colectores, por 700 millones de pesos, parte de la actualización catastral, porque esto fue de cofinanciación, como el IGAD, y GAD, y GAD, con Boyacá, y municipio de Paipa, por 584 millones de pesos, y en estos 584 millones, están los 170 millones de pesos, que fue la contrapartida del municipio de Paipa. Los convenios de la gubernación, los contratos planos, el contrato afirmado, por 11 mil 300 millones de pesos, el de las glorietas, por 9 mil 500 millones de pesos, el convenio intermediciativo, entre la gubernación de Boyacá, y el Banco Agrario, 520 millones de pesos, para vivienda no de durar, y la implementación y discusión final, de residuos sólidos, que ya lo mencioné, el gerente recita, por 120 millones de pesos, para un total de recursos, que nosotros no estamos ejecutando recursos, y por ende no están en las ejecuciones presupuestales, por 36 mil 929 millones de pesos. Siguiente. Aquí tengo el precio, de cofinanciación general, 9 mil 50 millones de pesos, cofinanciación departamental, 5 mil 334 millones de pesos, del sistema general de regalías, 1 mil 482 millones de pesos, y situación de fondos, del municipio, 36 mil millones de pesos, para un total de 52 mil 396 millones de pesos. Siguiente. Tenemos un tema importante, servicio a la deuda pública, que se volvió a mencionar, parte del ranking integral, que nos evaluó la planeación nacional, está condicionado, a la deuda pública. La deuda pública, es un indicador nefasto, para el ranking integral, que da planeación nacional. Acordémonos, ahí en su informe, en su informe, en el que ya vamos a la siguiente matriz, tenemos nosotros, de capital del año 2012, pagamos 845 millones 5803 mil 2, y unos intereses de 283 millones 2, y pagamos 1 mil 127 millones de pesos. Es importante decir, que en el año 2012, con la deuda pública, es el pico más alto, que tuvimos nosotros, en deuda pública, en los últimos, no sé, 20 años, el pico más alto, tuvimos que nosotros, a sumar ese, tenemos pignorado, todo el SGP, todo el SGP, que es libre inversión, y libre destinación, lo tenemos pignorado, y tuvimos que destinarlo, totalmente al pago, a la deuda pública. En el 2013, pagamos 726 millones, de pesos de capital, 126 millones 719, para un total de 923 millones, de pesos pagados, también con recursos, del SGP. Para el año 2014, estamos pagando, esta proyección, se la puse aquí a diciembre, lo que tenemos que pagar, 499 millones de pesos, de capital, y para ese 156 millones, para un total de 155 millones, etcétera. Entonces, ese indicador, del pago de servicio, a la deuda, es un indicador nefasto, pues si bien, a las entidades de administraciones, pudo subirle, ese ranking, en el sistema integral, porque hubo un mayor flujo, de recursos, tenían capital de trabajo, para poder ir, y para poder reflejar, ese plan de desarrollo, pues para nosotros no, porque para nosotros, en el año 2012, pues fue desastroso, porque nosotros, sí tuvimos que asumir, una deuda, y no tuvimos recursos, de crédito. Entonces, es eso, es importante, considerar, ya ve que mire ese indicador, porque es que veníamos, de un rezago, bastante grande, de pago de servicio, a la deuda pública. Entonces, nosotros, tenemos que pagar, 2.706 millones de pesos, la deuda, acordémonos, que va, hasta 2.000, finales de 2017, 2018, entonces, vamos a pagar, entonces, todavía tenemos, para el otro año, creo que con aproximadamente, también alrededor, de unos 500 millones de pesos, y tenemos, la OPEC, en total, de casi, más de 3.000 millones de pesos, que son recursos, propios, digamos así, porque son del S&P, que nosotros, pudiéramos haber ejecutado, muchas obras, en lo que ustedes han criticado, inversión en, en infraestructura, en la infraestructura, entonces, para pagar servicio, a la deuda pública, y esa es otra cuestión, concejal, la deuda pública, los pagares, fueron, siguen teniendo el tesoro, la deuda pública, la deuda pública, los pagares, los pagares, fueron, no, 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 ah, perdón, este es un comparativo, se me pasó la positiva, el Sandero, un comparativo, ejecuciones presupuestales, de gastos, está la de 2012, 2013, y 2014, pero ya es por compromiso, entonces, tenemos, por todos los sectores de inversión, están hasta la deuda pública, por todos los sectores de inversión, acordémonos, que los otros sectores, que están todos, los otros sectores, que nosotros llamamos, como, el siguiente, señor tesoro, el siguiente, siguiente, bueno, para terminar, que ya, ya termino ahí, es importante, para decirle, deuda pública, los pagares, los pagares, o sea, de deuda pública, fueron adquiridos, entre 2008, 2009 y 2010, con dos años de gracia, entonces, los dos años de gracia, pues, ante la administración, no pagó, esos dos años de gracia, sin interés, pero si tenemos que, a partir del año 2012, nosotros, en la deuda pública, realmente hemos ido, porque si uno adquiere una deuda, paga su deuda, que igual compromete, y si no, otra su deuda, y en eso hace parte, la responsabilidad de la administración, y nosotros, como hemos dicho, no a la deuda pública, entonces, nosotros, nosotros hemos, al momento, la política de la alcaldesa, la señora alcaldesa, dice, no vamos a endeudarnos, vamos a tratar de gestionar, con recursos de la cofinancia, para evitar, porque nosotros hemos sido, muy responsables, con las administraciones, que vienen. También es para informarles, señora concejala, por obra, la señora alcaldesa, y que nosotros vamos a hacer, una socialización, una rendición de cuentas, más detallada, y más amendo, hacia la comunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, señor secretario. Moción de orden, honorables concejales.